Hace mucho tiempo estoy meditando que tú tienes que ser mía Pero pa' tu padre no soy el hombre que reúno sus condiciones Ellos no saben que la pobreza ennoblece los corazones Y que en el alma de un hombre noble no existe la hipocresía Y no está lejano el día que me darás tus amores Soy hombre de buenos modales y alma noble y buen corazón Ellos dicen que eso no vale, que hay otro partido mejor Que te van a dar la luna Mentira, mentira, que te llevará en el cielo Mentira, mentira, que te bajan las estrellas Mentira, mentira, que te llevará en el reino Mentira, mentira, mentira Pero lo que sí es muy cierto es que yo te quiero Y a cambio de tu cariño te doy mi vida Yo sé que tus padres se ilusionaron con aquellos pretendientes Que te han ofrecido muchos milagros con un collar de mentiras Pero ellos viven equivocados con su ambición desmedida Y yo sostengo siempre el orgullo de ser honrado y decente Y lo que vale la vida es el honor de la gente Ten mucho cuidado mi amor Que pueden hacerte sufrir Hay muchos que van al jardín Solo pa' robarse una flor Mentira, 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 que te van a dar la luna Mentira, mentira, que te llevará en el cielo Mentira, mentira, que te bajan las estrellas Mentira, mentira, que te llevará en el reino Mentira, mentira Pero lo que sí es muy cierto es que yo te quiero Y a cambio de tu cariño te doy mi vida